¿Usted ha visto a mi novio? ¿Usted ha visto a mi novio? ¿A qué estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? ¡Arriba! Con otra tonta como yo Con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo Con otra zonza ¿A qué le mientes como a mí y no le importa? Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras ¿A quién le toca? Cuéntame a quién le toca Cambias de amor es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora que venga otra Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera de mi vida